Viene por detrás nuestra, oído ¿Te ayudan? ¿Me ayudan con esos? Cuarto Arriba ahora, arriba ahora No, no, no Arriba no, detrás Ahí arriba, ahí está el último El último está ahí en el techito ¿Frackeado? Cuarto Y si vamos al tren Al tren, al tren, al tren Venga, al tren, al tren Venga, al tren, al tren Adelante, adelante Vamos, Meta, tu confía en tu equipo No confía en tu equipo Va gente, va gente, va gente Va gente al tren, no Si, 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 viene gente, viene gente al principio también Joder, tío, me he encontrado un puto Hay uno aquí atrás ¿Frackeado? Vale Es que no es normal, tío Es ahí, tío No, estoy muerto No, mimo, pero ¿por qué caíste tan atrás? No, no Fui persiguiendo a un tío Y me encontró en todo su equipo ¿Plato? Dos de atrás Dos de atrás Hay dos tíos, hay un tío todavía en el tren Los demás se bajaron Mira, ahí hay otro Hay uno por aquí en el medio, Metal Aquí No, no ¿Cómo lo batí? Este te muevo Ya, hostia Ya, ya Bueno, seguimos Eh, nos bajamos... ¿Aquí, no? Eh, sí ¡Oh, mierda! Atrás, atrás, atrás No te vas a matar, no te vas a matar porque estoy aquí contigo Yo te cobro tu vida Vale, ¿me echó Torres entonces? Sí, échatelo, está aquí dentro Espera, 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 ¿te hago lanzacohetes? Espérate, una, espérate, tengo más Atrás, atrás, atrás Abatido Abatido Rematado Voy a marcar que no sé por dónde están disparando No podemos Metal, tenemos un momento de crisis Humanitario No tengo placas y tengo que ir cubriéndome el culo Toma, Metal, toma, toma Acuérdate que matan los vehículos, cabrón ¿En serio? Lo atropelló, lo atropelló Eduardo El te tiró, el te tiró enfrente mía Eso no es culpa mía Coño, cabrón Es culpa tuya, cabrón Metal, tú tenías que ir por la caja No, no, no me atropelle, hijo de puta No, no, yo estoy pasando lejos Sin querer o sin querer queriendo Me reporta Siempre sin querer Me reporta, me reporta, me reporta Me has pegado tú y he saltado y le pegó con el revólver doble en la cabeza Me activó silencio mortal ¿Dónde están? Acaban de tirar un recontrol ¿Dónde están? Acaban de tirar un recontrol Me estuneó otro Ah, eres tú Mierda, no me salía el nombre Pero alguien me estuneó ¿Te has estuneado tú mismo? No, 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 yo no tiene más estune Ya, no sé que... No creo que haya sido este Mira, vamos a ir mirando a su derecha Lo veo, cruza Cruza Cierro la puerta atrás Casi Tú vas a todas las balas que quieras ¿Una ahí? Down ahí Vale, voy ¿Quedó otro? No, no vaya, no vaya No vaya, no vaya Hay más gente ahí Uy, a ver si le doy la última bala Muertos Dos peña, eh Ahí dentro Un naranja, vale Esperen, se los... Se los... Se los... Hago un scouting, un segundo A la derecha, a la derecha ¡Target, justo aquí! Lleva hit Ese es el único que queda Abatido Rematado Queda otro Queda otro Queda otro, queda otro Quedan dos, quedan dos, quedan dos Eh, avanza un poco yo, eh Uno está aquí Y el otro está ahí Está ahí Está ahí Y el otro está aquí adentro, bro No Vale ¿Dónde está esto? ¿Lo ves? Está ahí en el techo Arriba en el techo, vale No la veo arriba en el techo, eh Tampoco Estaba por aquí Es un Rambo Lo veo Lo batido No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Los hospitales tienen que cruzar, eh No hay nada No hay nada Hay gente Arriba y atrás, eh Hay gente en gasolinero también, bro Me cojo el camión Me cojo el camión Me cojo No hay nada Una bala Le he dejado Vale, tiene que saltar Tiene que saltar, tiene que saltar Tiene que saltar He salto yo, eh Salto Hay otro, eh Al frente Al frente Al frente Aturdido, aturdido, aturdido Aturdido, aturdido Eliminado Me contigo, mae Están disparando de arriba De arriba De arriba, de arriba, de arriba De ese sitio No hay nada No hay nada Si, si puede ser Va, que es uno No, no No me deja Vale, vale Pero no me va a dar la kill Porque la tele es una puta mierda Tiro caja de balas Por... por stuns Y eso Aquí Vale, eh Compré uno UV Y tirarlo por si acaso Hay alguien siendo No, no, no Espera, espera Yo he subido a este edificio, eh No me alcanza, no me alcanza Subirnos, subirnos Subirnos, quedarnos abajo Los del edificio de izquierda No veo movilidad, no veo actividad Es que están en zona Los de izquierda están en zona Si, tienen muy poquita zona ¿Aquí? Terminado Vale, buena pose Están tirados, se están tirados Se están tirando Se están tirando Se van acá por vosotros En morado hay gente Vámonos ya En morado hay gente, tengan cuidado Vale, vale, vale Miren por detrás nuestra, eh Oído ¿Me ayudan? ¿Me ayudan con esos? ¿Carto? Arriba ahora, arriba ahora No, no, no Arriba no, detrás Aquí, ahí arriba, ahí está el último El último está en el techito ¿Trackeado? ¿Carto? ¿JJ? ¿Maltes dos? ¡Poder, bro! Esa última me hice... ¡Ah! ¿Quién? ¡Ay, hermano, cabrón! No me quito... ¡Qué cariño! 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 Bro, lo que pasa es que estoy... La última vez que me pongo el SPR No, bro, el SPR a mí no me gusta Tienes que desbloquearlo, bro Mira mi kill No, 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 no... No me gusta el SPR a mí no me gusta el SPR a mí no te lo que te pierde. ¡FOR ¡Suscríbete al canal!